Él se da vuelta y empieza a tirar así, pero para el aire. Y en esos tiros veo que el colectivo, ellos lo pasan al colectivo, y el colectivo queda parado ahí. Entonces me vuelvo, pensé que estaba asustado el hombre. Nosotros pensamos en el guarda barrera que se había ido. Y me quiero abrir la puerta y estaba tirado adentro. Estaba por terminar de trabajar y quedó entre medio de una balacera y le dieron un disparo por el parabrisa y le pegó en la cara. Es una tragedia total, no tengo palabras. La verdad que yo como mi compañero, mis padres, mis sobrinos, las mujeres, estamos todos destruidos. Por el momento, lo único que se detectó es un desvío formal en un tema de facturación, por un tema de anulación de facturas no utilizadas, pero es solo una infracción formal. Fuera de ello, no. Creemos además que es fundamental avanzar en una ley que nos permita bajar los precios y que nos permita terminar con el curro de los supermercados. A las nenas le preguntaba para qué querían ir al baño. Y a los varones, uno preguntó quién era el más petiso y bueno, hizo arrodillar a tres varones apuntándolos con la lanza, como queriéndole a tirárselas. Yo creo que desde afuera es fácil hablar, Riquelme creo que es un ídolo del club y siempre lo va a hacer por lo que hizo dentro de la cancha. Pero afuera para mí deja mucho que desear también. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Muy bienvenidos, muy buenas noches. No hay manera de empezar un resumen del día sin escuchar a Carlitos Tevez y lo que le respondió después de mucho tiempo, tal vez más de un año, al propio Riquelme. Pelea de ídolos, efectivamente, en boca. Carlitos que está de descanso prácticamente en el fútbol chino y que además contó, subí un subte con mi familia y pude hacerlo en China, cosa que en la Argentina ni remotamente podría hacer el propio Carlitos Tevez. Esto es para demostrar cuán profundo ha calado el fútbol todavía lejos de la popularidad de países como la Argentina en China, más allá de que la plata fluya y de que haya mucho dinero naturalmente en juego, como ustedes saben. Bueno, está la reunión de Macri con la Unión Industrial Argentina. Vamos a hablar de eso en un ratito. Vamos a hablar, obviamente, de lo que ha sido el trágico desenlace con este chofer de 42 años, papá de 5 hijos, un nieto, cuya vida termina ayer por la noche en Claypool, en la estación central, arriba de la línea 514 del colectivo, en medio de una balacera, donde él no intervenía, con un impacto de bala que le perfora el rostro debajo del ojo. Y en ese contexto, insisto, pierde la vida. Por lo cual, no hemos tenido el servicio de 62 líneas de colectivos en el sur del Gran Buenos Aires, lo que generó un trastorno inconmensurable, tanto en el venir hacia la ciudad como en el volver a esta hora, porque el paro además se extiende hasta la medianoche. Con la correlativa marcha pidiendo por seguridad la plata, el encuentro con Ritondo, las medidas que adoptó la provincia de Buenos Aires tras el episodio, y en definitiva también todo lo que deja una vez más un nuevo capítulo de la inseguridad, que además ha tenido hace un ratito una foto no menor en Villa Ballester, que en un ratito lo va a contar el querido Alejandro Cancelare, después del asesinato que contábamos ayer y que tiene que ver con este comerciante ultimado a sangre fría, en un intento por resistirse al robo en la tarde del día de ayer, en medio de un corredor seguro, supuestamente, porque hay tres colegios justamente allí, a pocos metros. Pero en las fotos ustedes también tenían a Carolina Stanley, que a mi gusto es la protagonista central esta noche en la Argentina, por lo que el gobierno ha ratificado, Nacho, bienvenido. ¿Cómo está, Paulino? Y es que hay marcha atrás en el quite de las pensiones por invalidez y el gobierno va a hacer lo que debió haber hecho el día uno. Esto es, primero revisar, detectar las anomalías, que las hay muchas, y luego aplicar el recorte, pero nunca basado en un decreto que al mismo tiempo está pensado en lo económico y no en el beneficio por invalidez, que es el real aspecto a seguir de cerca cuando uno otorga un tipo de beneficio como este. Sí, es parte de la disfunción que hay ahí entre la gestión y la comunicación. El gobierno perdió la iniciativa como la perdió con las tarifas, va a retrotraer, va a analizar, luego va a comunicar los casos que entienden que estaban mal otorgados, casos que dicen que eran con fines electoralistas, con fines de captar gente. Está el caso del municipio del Guanaco, que tenía más pensiones que habitantes, lo cual es un disparate. En la provincia de Córdoba, cerquita de Anfunes, ¿no es cierto? Efectivamente. Se armó un debate muy fuerte en el gobierno de qué pasó, por qué, cómo, quién lo hizo, quién dio la orden, quién no dio la orden. Decían que la orden había impartido directamente al presidente. Eso decían en principio. Luego alguien salió a desmentirlo. Pero con todo van a volver para atrás, van a revisar como tendrían que haber hecho. Lo hacen además en un día en el cual en distintos puntos del país hubo manifestaciones pidiendo por que se dé marcha atrás, porque los casos que se evidenciaron daban muestra cabal de que los recortes en ningún caso fueron, o en todos los casos no fueron justos. Sí, se ponía en discusión esto, querían volver a instalar el tema del PAMI. ¿Te acordás que cuando pasó lo del PAMI se decía, bueno... Con los medicamentos. Con los medicamentos. ¿Por qué cobertura total al 100% si tiene un auto cero kilómetro o tiene un auto 2013? Querían poner a esa misma escala un caso de discapacidad, ¿no? En vez de decir... Y había quienes en el gobierno proponían, bueno, pero si estamos de acuerdo que una persona con síndrome de Down puede trabajar, quiere trabajar, démosle el subsidio, démosle la pensión. Y en todo caso, que sea parte de ese sueldo después. Natural. Pero en ningún caso quitárselo. Claro, que se incentive una empresa a tomar a ese empleado. Y que la empresa le permita descontar parte de lo que paga justamente porque el subsidio tiene que estar focalizado en aquel que tiene el problema de la discapacidad. Independientemente de si el cónyuge, de si la persona que vive en el hogar, si la persona en su pasado laboral tenía un buen pasar y finalmente tiene un auto de un modelo menor a 10 años de antigüedad, eso es independiente. Si no sería un subsidio al pobre o sería un subsidio a la indigencia o sería un subsidio a los de bajos recursos. Pero no es un subsidio de recursos, es un subsidio al que padece efectivamente una discapacidad. Hay que cambiar el concepto de última. Después te voy a mostrar una carta que escribió una madre de un colega afectado por esta situación que ella detallaba paso por paso lo que requiere una persona con discapacidad. Porque en realidad nosotros acostumbramos a ir discapacitados. No son discapacitados, son personas con discapacidad. Sí. Con alguna discapacidad. Exactamente, porque pueden no hacer ciertas cosas y pueden hacer muchas otras cosas. Ahora, ¿dónde está el tablero de control? ¿Por qué? Marcos Peña. Primero, es una elección quizás que se lo mandan a un burócrata. Marcos Peña. Después llega un tipo con una firma, después viene al secretario, después al ministro y después al tablero del control. Sí. Pongan un político ahí. Sí, bueno, pero está Marcos Peña. Lo que pasa es... Lopetegui y Quintana. Sí, por eso pongan un político. Hay técnicos, muy funcionales según Macri en la lógica de Macri, de una impronta de gestión basada en la gestión, no en la administración de la política. Entonces, como no hay administración de la política, Carolina Stanley es una de las funcionales más políticas que le ha puesto el cuerpo a las discusiones, que ha batallado, está llegando Jorge Ceballos. Y ha sufrido muchas internas, hay que decirlo, Paulino. Ha sufrido internas justamente por contener esa demanda social, por un lado, los forcejeos de los movimientos sociales y por otro lado, en su propio gabinete que muchas veces le dicen, ah, ajustamos nosotros y a Carolina le dan vía libre. Que es la ministra de Desarrollo Social, atiende las cuestiones más elementales. Porque además, el gobierno que hace este ajuste es un gobierno que tiene que cuidarse especialmente de dos cosas. Lo primero es la corrupción, no hay espacio para que el gobierno tenga manchas. Y tampoco hay espacio para que el gobierno sea insensible porque le dirían que es un gobierno de ricos para ricos, de insensibles, que nunca tuvieron un trabajo, etcétera, etcétera. En muchos casos que fueron empresarios, que el trabajo fue de ser gerente, digamos. De tomar decisiones, mandar y tratar de tomar las decisiones con el menor nivel de impacto posible. Con lo cual, una medida de este tenor, efectivamente, tiene un error político doble. En medio de, además, toda la discusión en la oposición peleándose por la campaña. Pero no es el primero. Bueno, sí, no será el último tampoco. Errar es su mano, el problema es no superar la cuota diaria. Bueno, me parece que ya está superando la cuota anual. ¿Te acordás? No digo diaria. ¿Te acordás cuando se bajó 15 pesos a los jubilados? Sí. Que hubo un gran escándalo. Sí. Y algún ministro le dijo, pues son 15 pesos. Esta quita de pensiones estaba prevista para esa fecha, después de eso. Alguien... Pospuso. Claro. Stanley advirtió, miren que esto no se puede hacer. Este ajuste no se puede hacer. La quita de pensiones. O sea que Stanley estaba al tanto de que era una decisión políticamente inviable. Inviable. Por supuesto. Cuando pasa lo de los 15 pesos le dicen, tenías razón Carolina, no lo hagas. Meses después, ¿qué pasó? Vuelven a la carga. El asunto es que, como pasó con las tarifas, Macri dice, hay que reducir este presupuesto. Y si la persona encargada de ejecutarla, no digo Stanley directamente, pero si la persona encargada de ejecutarla no tiene la sensibilidad de la que vos hablás, lo hace porque no miden el impacto y no lo cuidan al presidente. Macri, vos lo conocés más que yo, Paulino, él, si fuera por él, muchas de las cosas que se hubieran hecho, se hubieran hecho mucho más rápidos. Probablemente. Con lo bueno y con lo malo que se implica. Pero se hubieran hecho más rápidos. Está claro que Macri se ha cuidado especialmente de ser un intendente o jefe de gobierno de la ciudad del ajuste. De hecho, 7 de los 8 años que gobernó la ciudad hubo déficit. No fue un jefe de gobierno del ajuste. Pero ¿qué jefe de gabinete tenía ahí? Horacio Rodríguez Larreta. Bueno, ¿y quién no está...? Que tenía sentido político. Primero y fundamentalmente. Vos podés discutir aspectos, pero sentido político. Marcos Peña no lo tiene tanto. No digo que sea ni malo ni bueno. Lo está desarrollando. Lo está desarrollando. Pero en la gestión... Como los muchachos de la Cámpora a veces en el ensayo de error... Comenten errores. El problema es que hay personas de carne y hueso que están pagando por esos errores. De tomas de decisiones que son erróneas, equivocadas. Bueno, más allá de esto, hoy la noticia también es que Veladero tiene aval judicial para renovar sus operaciones en San Juan. Lo va a hacer de manera gradual, la mina de oro y plata... Terribles. Y aparentemente volvería a funcionar la semana próxima, sería la autorización del gobierno provincial. La Corte hoy, en la provincia de Buenos Aires, habló y dijo que el fallo por el cual se había dispuesto la libertad de ocho comisarios en la causa de los famosos sobres... En La Plata, ¿se acuerdan toda la cúpula policial de La Plata? 36 sobres numerados con 153.700 pesos en total. Bueno, lo cierto es que los detectaron infraganti. Los pusieron presos. Porque podían entorpecer la investigación, naturalmente. Bueno, finalmente, ustedes recuerdan que la sala de feria de casación, en medio del mes de enero de este año... Los liberó. Los libera. ¿Qué hace el Superior Tribunal de Justicia? Dice que están mal liberados. Ahora, ¿quién resuelve? La sala quinta del Tribunal de Casación Penal. Que espero que sea expeditiva. ¿Por qué? Porque de eso depende que vuelvan a la cárcel o no. Teniendo en cuenta que... Siguen en libertad. Siguen en libertad. Teniendo en cuenta que fueron puestos en libertad después de lo que sucedió en uno de los pabellones, en la unidad 9, donde apareció uno de los acusados muerto. Episodio que no se develó por completo. Ni tampoco está claro en qué condiciones lo matan. O se mata. Todo esto, digo, para englobar lo que ha sido en la decisión de la sala de feria de enero, recién es revocada por el Superior Tribunal de Justicia, en una causa donde el gobierno presionó para que suceda, seis meses después, ¿te imaginas? El común de los mortales. En causas mucho más chiquititas, mucho más irrelevantes. En todo caso, de un peso político casi nimio. Igual seis meses es rápido, Paulina. Lo que pueden esperar de los tiempos de la justicia, digamos. ¿Es rápido para lo que se maneja la justicia? ¿Sais meses? ¿Sabés los que pudieron haber entorpecido en la investigación? Sí, por supuesto. Estuvieron un año presos porque podían entorpezarlos. Liberaron seis meses y ahora posiblemente los vuelvan a meter presos. Con lo cual, ¿te imaginas? Yo imagino que si acá están buscando un comisario como Villarreal, de la comisaría de Núñez, hace ocho meses, y no lo encuentran o no quieren, imagino que algunos de los comisarios que pueden volver a presión tal vez están pensando, che, ¿dónde vamos? ¿Y por qué vuelven? Vamos a hablar de por qué vuelven. Vuelven porque Mario Eugenia Vidal se les puso de frente a estos tipos que habían liberado a los comisarios, los escrachó públicamente. Por eso es una presión. La política... La dirigente me fue una imagen de la Argentina. Por eso, si la política no se mete en esas cosas, pasa esto. Siga, siga. A ver, siga, siga. Todavía no hubo un allanamiento después de lo que se encontró con el Hotel Waldo. No, si hubo un allanamiento de la FIP. Sí, pero de la FIP. Pero te estoy hablando... Es una infección. Si tuviera Moro acá, ya estarían todos de culata arriba del celular. Vamos a hablar mal y pronto. Bueno, no sé las circunstancias, pero en un ratito vamos a hablar del tema de Moro, el lavallato brasileño y de todo lo que está pasando. Hoy hubo una rúbrica de convenio a propósito de ello, de la Procuradora. Hola, María Belén. ¿Cómo estamos? Bienvenida. ¿Cómo estás, Paulino? Que se me va a cansar ahí para... Así es. En el marco del encuentro que se desarrolló en la Procuración, hubo un acuerdo de cooperación interinstitucional entre el Procurador de Brasil y la Procuradora Alejandra Giscarbón, la Procuradora de Argentina. Justamente es para todo lo que sea intercambio de información y sobre todo dentro, porque así lo dice el convenio, dentro de lo posible de información para las causas penales. Esto implica, digamos, un acuerdo de cooperación para poder tratar de establecer el tema de Odebrecht. Bueno, yo te digo, ahí no hay información posible que pueda venir. Ese es un acuerdo de Sarasa de la Sarasa. No aporta nada. Mirá, Gustavo Segresta en línea es nuestro más, tal vez, prestigioso analista de los temas de Brasil, es argentino, hace 30 años vive allá. Conoce como pocos la cuestión del lavallato. Y al respecto seguramente tiene alguna impresión. Gustavo, gran y enorme placer de saludarte. ¿Cómo andás? Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, Paulino. Gracias por el llamado. Muy bien. Acá de feriado, Corpus Christi en Brasil. Tenés razón, efectivamente. ¿Tenés expectativas en el acuerdo que validaron acá la procuradora Gils Carbó y su par brasileño? No, ninguno. Y no tengo expectativa por lo que menciona un acuerdo macro, que inclusive la propia Procuraduría General de Brasil se encargó de emitir un boletín oficial explicando por qué no puede compartir informaciones oficiales salvo que el país que lo solicita, en este caso Argentina, y lo da como ejemplo a Argentina, acepte los términos del acuerdo. Y estos términos es, sigilo de parte de justicia, no divulgar lo que la Procuraduría de Brasil le pueda dar a Argentina y fundamentalmente no procesar a los arrepentidos brasileros. Y esto tiene que ver y lo justifica donde dice que nada de esta investigación sería posible sin el aporte de pruebas y declaraciones de los arrepentidos. Entonces menciona que hay dos leyes en Brasil, la ley del arrepentido a persona física, la ley del arrepentido a persona jurídica, que le dan amplio margen judicial como para que, si Argentina no acepta el acuerdo, Brasil no le pase información. Con lo cual entonces, o hacemos una ley en la Argentina específica o nunca llegará la información que queremos encontrar respecto a a quién le pagaron las coimas. Sí, o puede salir. A partir del momento que se levante el sigilo fiscal o, mejor dicho, el sigilo judicial aquí en Brasil, van a salir en los medios. Yo propiamente podría contarles quiénes son los corruptos, pero eso no va a generar que nadie vaya preso y que el dinero se recupere. ¿Pero entonces vamos a saber a quién le pagaron acá? Sí, pero no vamos a poder hacer nada, lo cual de alguna manera nos va a frustrar más, Paulino, porque si nosotros, en realidad los nombres ya son conocidos, puede aparecer uno u otro, pero no vamos a tener grandes sorpresas. Lo importante me parece es ver a esa gente presa y que además el dinero pueda recuperarse, porque el dinero fue depositado en cuentas que también incluían cuentas de otros casos de corrupción. Nadie abrió una cuenta corriente para recibir corrupción de Odebrecht. No podemos ser incautos en ese sentido. De manera que una ley sería lo mejor, sin ninguna duda. Y por otro lado, jueces que quieran aplicar las leyes. Se hablaba de un viaje de jueces 25 al 28. No, al final se suspendió por el momento ese viaje, porque dicen que la información que a mí me llega extraoficial, ¿no? Tiene que ver con que parece que a la justicia de Estados Unidos no le gustó que haya habido filtración de información aquí en la Argentina. Es correcto. La misma información que tenemos aquí. La reunión iba a ser 28 y 29 de junio, y a los departamentos de justicia de Estados Unidos no le gustó mucho que una información que fue pasada en off, Argentina, la divulgar en los diarios, y por ese motivo, según la información que contamos, es que la reunión se suspendió. No quiere decir que Estados Unidos no nos va a ayudar, pero por el mismo acuerdo macro que mencionábamos al principio, Paulino, difícilmente llegue información que no sea información por cuentas corrientes de Estados Unidos o por empresas de Estados Unidos que hayan pagado estas coimas. ¿Por el Lava Jato cuántos presos hay en Brasil? Ya son más de 127 sentencias, sumándolos todos, 1.400 años de prisión. 160 arrepentidos. La ley del arrepentido acá es para que la gente se arrepienta. ¿En la Argentina no está ni siquiera reglamentada? Debería cambiarle el nombre. Sí, yo creo que hay que cambiarle el nombre o cambiar la ley. Si cambiamos la ley para que la gente se arrepienta, dejamos la ley del arrepentido. Si no se arrepiente nadie, hay que cambiarle el nombre a la ley porque no es la ley propicia para que se arrepienta. O sea, sería una ley que morigera penas para el que hable, punto. Claro, es diferente en el contexto, porque aquí el Ministerio Público tiene potestad como para poder reducir la pena. En Argentina eso creo que lo hace el juez después que el proceso se concluye. Con lo cual nadie va a arriesgarse a ayudar sin saber cuánto eso le va a mejorar su pena, ¿no? Claro, correcto. ¿Está preso el exalcalde de Río de Janeiro que gobernó 8 años el distrito? ¿Está preso y le han condenado a 14 años de prisión con 9 procesos judiciales incluso adicionales a los que lo condenaron? Sí, es el gobernador. El exgobernador, Sergio Cabral, y esta sentencia de 14 años y 2 meses es la primera en 9 procesos que tiene. O sea, van a venir más. Si el cálculo se multiplica va a estar más de 100 años presos, lo cual de ninguna manera será posible. Pero te muestra que habiendo una ley que se pueda aplicar, habiendo jueces que puedan implementar esa ley, y fundamentalmente gente que presione pacíficamente en la calle para que el juez trabaje y el legislador legisle, las cosas funcionan. En Brasil funcionaron. Ojalá en Argentina también. Quiero que Lourdes te haga una consulta y después te quiero preguntar por el tema Lula. Dale. Sí, Segre, la consulta tiene que ver porque aquí también en relación a Lavallato hubo una denuncia que hizo la Procelac contra la empresa Techin, que sería involucrada también en Lavallato. Mañana seguramente en la justicia va a haber alguna novedad respecto a esta denuncia que hizo la Procelac, pero quería saber si vos tenés alguna información. La empresa Techin aquí en Brasil está detectada como inidonia. O sea, no puede hacer ningún tipo de participación en licitación pública ni tener contratos públicos hasta que acepte entrar en la ley de la leniencia que es donde entró la empresa Odebrecht. Desconozco la situación en Argentina, pero aquí en Brasil la investigación está en curso y la empresa no puede operar con el Estado. Gustavo, ¿a partir de cuándo debería empezar a tener resolución los casos por los cuales Lula está siendo investigado? El día 20. El día 20 es el último día para que la defensa de Lula presente las alegaciones finales. Y a partir de ahí, Paulino, podrá cumplirse aquella profecía de agosto del 2015 y el juez Sergio Moro podrá proferir sentencia. No hay un plazo determinado, es a partir del día 20 en general estimamos que sea una semana o 15 días después, pero debe salir la primera sentencia contra Lula sobre cinco procesos que tiene en curso. Así que hay más Lula por delante. ¿Y en ese contexto la primera sentencia lo podría poner en prisión o no? Prisión en sentencia sí, no prisión efectiva porque la primera instancia es apelable en libertad. Si fuera confirmada en segunda instancia y debe ser hasta agosto del año que viene, presumiendo que la sentencia sea contraria a Lula, como calculamos, en ese caso Lula iría preso efectivamente por la edad tal vez a prisión domiciliar y no podría ser candidato a la presidencia porque la ley de Brasil establece que ningún sentenciado con sentencia firme en segunda instancia puede disputar cargos electorales. Gustavo, el enorme placer de escucharte, como siempre. Lo último es, ¿has convocado una marcha vos pidiendo por decir basta la corrupción aquí en los tribunales en la Argentina? Sí, no fui yo el que convoqué. Yo apoyé la convocatoria. Es una autoconvocatoria que se hizo el día 20 aprovechando el feriado. Por supuesto, pretendo, si me es posible, estar presente porque participé de esa convocatoria. La idea es mostrarle a los jueces que pueden hacer su trabajo, que la gente los va a apoyar. Aquellos que no lo hagan vamos a presionar para que de acuerdo con la Constitución puedan retirarse de las funciones y mostrarle a los corruptos que la fiesta se acabó y que el concepto para el argentino es que cuando uno vota a gente corrupta no es víctima, es cómplice. Y eso es lo que vamos a defender el día 20. 15 horas en Comodoro Pío. Un abrazo, Gustavo. Gracias como siempre. Hasta luego. Que sigan bien. Buenas noches. Buen viaje en ese contexto. No creo que encuentren a mucha gente del 20, ¿no? Estaba bien preso en una demostración que me parece valedera. Muy valedera. Hay que salir de este atolladero en el que estamos. ¿Cómo le va? ¿Qué dicen? ¿Cómo anda? ¿Cómo le va? ¿Qué? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por venir este ratito. En un rato nos metemos de lleno en los temas que tenemos en la política. La izquierda finalmente acordó. Tampoco hay paso en la izquierda. No, no. En el frente de izquierda no. Se pusieron... Nos pusimos de acuerdo, sí. Unificaron criterios. Izquierda Socialista veníamos planteando de que hacía falta una lista única y bueno, vamos a ver una lista única. Muy importante. Bueno, llegó Jorge Ceballo con alguna demora así que lo vamos a sentar y lo vamos a encontrar en un ratito. Vamos a hacer una primera pausa, pero dejame algunos títulos, querido Alejandro. Bueno, habría un detenido por el asesinato del comerciante de Ballester. Hay una foto que vos mostraste, que no sé si la podemos compartir, de lo que ha ocurrido hace un reciente esta noche. Sí, cerca de 2.000 personas se manifestaron hoy en la Plaza Roca, a una cuadra de Artigas y Balcarce, donde se produjo el asesinato a las 5 de la tarde de Eduardo, un comerciante muy conocido por todos, un hombre del pueblo de Ballester. Y hablo de esta manera porque es a 10 cuadras de casa. ¿Te estás quebrando, querido Alejandro? ¿O tenés un problema con la voz? No, 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 porque me quiebro, porque los vecinos están... Sí, sí, no, porque entiendo, porque además sé que tenía... Sin poder soportar lo que está pasando, con miedo a salir de las casas. Bueno, hoy se manifestaron, eran las 8, a las 7 de la tarde, ya había gente y seguía cayendo gente. Bueno, para dar cierta tranquilidad de que hubo un accionar policial, hay que decir, habría un detenido en el barrio Loyola producto de la investigación por la muerte del comerciante. ¿Cómo está la noche todo esto, Belén? ¿Y cómo viene el viernes después de los jueves que hemos tenido y que estamos dejando atrás, casi con la perspectiva de que tenemos lluvia en puerta? 18 grados, 6 décimas la temperatura actual, Paulino, en estos momentos. Para lo que resta de la noche, malas noticias, parece que va a llover un poquito. Y mañana te anticipo, mañana va a llover. Neblinas y bancos de niebla, cielo nublado, probabilidad de lloviznas. Por la tarde y noche también cielo nublado, a parcialmente nublado, una máxima de 23 grados. Grado, sí, la verdad, estoy muy hamburguesa. ¿Viste lo que dijo Tevez? Que fue como motivo de memes para todos en la entrevista que vos comentabas hoy desde China. No la escuché. Quiso decir que él estaba hamburguesado y dijo, uno se hamburguesa. ¿En serio? Ay, estoy picando, sí. Es carlito. Tiene su estilo, ¿no? Es único y repetible, de eso no hay duda. Bueno, hablando de todo un poco, hoy pidieron el indagatorio del fiscal Marijuán, finalmente, a Cristina Fernández de Kirchner por el tema de las arrobas. Sí, lo venía a trabajar, ya, digamos, era algo esperable, en realidad, lo venía trabajando el fiscal Marijuán. Bueno, finalmente, hoy decide pedirle al juez Casanelo que cite a indagatoria a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. ¿Por qué, Paulino? Considera que es coautora de lavado de dinero, porque dice que no puede desconocer todas las maniobras de las arrobas porque los Kirchner, o sea, Néstor Kirchner, y ella después, según lo que dice el fiscal Marijuán en su dictamen de 66 fojas, en ese dictamen, él dice que inexorablemente, y te lo digo, dice, la expresidenta no puede negar los numerosos vínculos que muestran su inexorable sociedad delictual con Lázaro Báez. O sea, lo considera cómplice, no hay vuelta. Además, esto viene a colación, y con esto cierro, Paulino, de un pedido que había hecho la Cámara Federal, tanto al juez y al fiscal, que los trataron un poco de tortuga, como lo dicen al juez Casanelo, pobre, de que avancen... Pobre la gente, qué pobre Casanelo. De que avancen en la investigación, que ponga, digamos, el acelerador. Bueno, hoy el fiscal puso el acelerador y pidió que el juez cite a... Había la pena decir que si no hubiera aparecido el video de la rosadita, Casanelo todavía estaría en fojacero. Tres años. Y bueno. Tres años. Siempre se necesitan pruebas. Sí, claro. Pero no la buscan ellos. Si no la vas a buscar, nunca la vas a tener. Se chocan con la prueba. En el caso de José López, Rafeca, ocho años estuvo con la causa por el requisimiento ilícito de José López. Si no aparece con un bolso, de la manera absurda y ridícula, que apareció en un convento en una madrugada, con una cámara que tome a José López dejando tres millones de dólares... Bueno, pero ahí... ¿No era nueve? Perdón, nueve millones de dólares. Ya perdí la cuenta. No le quité. No, tenés razón. No le quité mérito. Ayer se cumplió un año, ¿eh? De la detención de José López. De la detención. Sí. Que nos volvimos todos locos. Pero lo de José López voy a hacer una salvedad porque ellos, tanto el juez como el fiscal, que es el fiscal Federico Delgado, buscaban afuera del país. Mandaron exhortos a todos lados. Si podían saber cómo vivía José López, con solo investigar cómo vivía, se daban cuenta que no podían justificar los gastos. Bueno. Tan fácil como eso. ¿Dónde voy a buscar primero? ¿A quién hay este investigado? ¿Cómo vive? Pero aparentemente no tenía mucho. Después empezó a aparecer. Tenía una estancia, tenía dos departamentos, tenía una casa, tenía autos. Por Dios. Lo que pasa es que lo que no se quiere ver no se ve. O lo que resulta... Porque ahí estaba el hombre de poder, el que distribuía, el que generaba los conocimientos para una estructura. Carrió diría, todos lo estaban amparando. Ahora, en este país se investigan los periodistas y no investigan los fiscales. Los fiscales van detrás de la denuncia del periodismo y nunca antes. Los fiscales son bárbaros. El trabajo de Marijuán, buenísimo. Ahora, nunca nadie los investigó a estos tipos. Nunca nadie los investigó, Paulino. Hicieron allanamientos en lo de San Francisco. Si no salía el video, como vos decís, no estaba el fiscal buscando la información. Están ahí en su escritorio, vayan a saber viendo qué realidad. Nadie se dio cuenta lo del hotel cuando hubo tantos allanamientos en los estudios jurídicos, contables, de máximo de los socios de la inmobiliaria. ¿Tuvo que aparecer Margarita Stolbizer para decir eso? No, no, no aparece, eso es de hace un año, yo ya lo comenté en el programa. Bueno, pero nadie hizo nada. ¿Me dejan hacer la pausa? Nos ordenamos un poco. Ya está Jorge Ceballos, lo sentamos aquí. Paulino. Y hablamos un poquito de todo. Perdón que me interrumpa este programa, pero la gente puede ser parte de este debate que se da en La Lupa. Muy bien. A través de Twitter, arroba la lupa 26 es nuestra cuenta, así que nosotros te respondemos al aire. ¿Los anteojos son para los mejores? No veo nada. Me voy a caer en cualquier momento, pero quedan bien. Explotó el frente para la victoria, lo contamos también en un ratito, tras la pausa. No te vayas y te voy a hablar de un hecho, de una movilización. Mañana en Las Flores que va a cortar la Ruta 3. Son los trabajadores de GGM, la empresa de Guillermo Gottelli. Hace mucho tiempo que vienen con demoras en los pagos, algunas suspensiones. En principio no hay despidos, nadie escucha el reclamo. Lo concreto es que mañana hay un corte en la Ruta 3, a la altura de la ciudad de Las Flores, mi ciudad. Y no quiero que pase desapercibido, es un tema que ojalá las autoridades competentes, el Ministerio de Trabajo en particular, laude, actúe, intervenga y trate de resolver. Ya venimos. Utevic está creciendo. El aumento sostenido de los trabajadores representados es acompañado por crecimiento edilicio. Se firmaron 39 convenios colectivos de trabajo y se crearon centros de capacitación y formación profesional. Centros médicos propios con tecnología de última generación a lo largo del país. Centros vacacionales y beneficios familiares al alcance de los trabajadores. Utevic está. Utevic, compromiso con los trabajadores. Préstamos personales de hasta 500.000 pesos a tasa fija. Cumplí tus sueños con Banco Provincia. Varonil, viste a Paulino Rodríguez. Somos líderes en la confección de indumentaria corporativa. Varonil, la diferencia entre ponerse ropa y vestirse. El análisis semanal de la política. En la provincia de Buenos Aires han solucionado un dilema. El análisis semanal de lo que pasa en el país. Tenemos una mesa de lujo para analizar. A fuego lento. Con Clara Mariño y Seferino Reato. También vamos a hablar de lo que fue esta semana, yo diría, el tema central. Jueves a las 22, por Canal 26. En Garbarino está el regalo que tu papá se merece con el precio que vos te mereces. Con el programa El Estado en tu Barrio podés tener una partida de nacimiento, tramitar tarifas sociales, visitar un odontólogo o ponerte al día con las vacunas. Ingresa en gba.gov.ar barra el estado en tu barrio. Buenos Aires, provincia. Entre todos, podemos más. Si un vecino tiene un buen gesto, agradecéselo sacándote un agradecelfi. O sacale una foto haciendo eso que querés destacar. Subila a las redes con el hashtag agradecelfi. Y llenémosla de me gusta. Estos pequeños gestos también nos ayudan a vivir cada día mejor. Convivamos, Buenos Aires. ¿Sabías que Telecentro te trae el mejor combo con 30 megas de Internet Wi-Fi? Tenés megas de sobra para navegar. Vas a tener megas de sobra para navegar, descargar, subir, likear, hashtaggear o viralizar lo que quieras. Y además, telefonía con 2.500 minutos libres para que te canses de hablar. Y como si esto fuera poco, televisión con más de 60 canales HD. ¿Querés más? Con su deco, convertí todas las teles en Smart con acceso directo para ver Netflix, YouTube y Telecentro Play. Todo por 1.098 pesos finales por mes, con HD gratis por 6 meses. Y los siguientes 6 meses al 50% off. No esperes más. Llama ahora al 6380-0000. Telecentro te conecta a todo. Si lo haces así a la hora 3, casi que te daría la vía libre para ahora. Tenemos una hora 3 recargado hoy, ¿no? Ah, sí. Sí, supuesto. Bueno, en principio la Argentina va a asumir la presidencia del GAFI. Efectivamente. La semana que viene asume el secretario de Justicia Santiago Otamendi. Sí, Santiago Otamendi. ¿Macri y Vidal vuelven al Conurbana mañana? Mañana. Van a estar en La Matanza. ¿En La Matanza? Con Toti Flores. O sea, lo están validando como candidato a diputado. Está en la lista, no hay vuelta. Van a recorrer una obra que tiene que ver con la Cumar. Y hasta hace un ratito todavía no estaba confirmada Gladys González. ¿Tendrá que ver con algo eso? ¿Sería la cabeza de lista del Senado o decís que por ahí no? Capaz que la corrieron un poquito para mostrar a Toti que va a ser, digamos, el bastión en el que se van a apoyar para tratar de llegar a La Matanza. Hasta ayer, hasta donde se había, ayer se reunió con Salvai, Toti Flores. Efectivamente. Y hasta ayer Toti pensaba que iba a ir tres en la lista de diputados nacionales. Sí. No sé si algo cambió. Hoy volví a consultar y alguien muy cercano a Durán Barba me dijo, sí, pensando lo mismo, si juega Cristina, la elegida tiene que ser Gladys. Gladys González. Y Federico Suárez sería el segundo si Esteban Bullrich no va de candidato. ¿Federico Suárez es el vocero de María Eugenia Vial? Yo, la información que yo tengo, perdón, cánse, es que no, que Suárez no. Suárez no sería de la partida. Suárez no, ¿te acordás que nosotros lo mencionamos aquí? Sí, claro. Pero en las últimas horas María Eugenia Vidal decidió mantenerlo en su equipo porque no quiere desarmar su estructura, su gabineta. Recordemos que es el Marcos Peña de provincia. Sí, más o menos. Después de Salvai, Salvai es la pata política, Suárez es la pata estratégica de gestión. En cualquiera de los casos la información está combinada, atravesada, ¿no? Sí, claro, claro. ¿Cuáquita la zona sería cambiada? Pero capaz que es la de cáncer. Joaquín de la Torre sería el primer candidato a senador de la provincia de Buenos Aires por la primera sección electoral. Bueno, eso tiene lógica porque es un intendente que dejó el cargo, abandonó el peronismo, se suma a cambiemos, es el ministro de gobierno, ¿no? Tiene bastante lógica. Daniela Rech, la esposa de Diego Valenzuela, la actual subsecretaria contra la violencia de género en la provincia de Buenos Aires, sería la segunda candidata a senadora. O sea, sería Joaquín de la Torre y la mujer de Diego Valenzuela, también acordado con los intendentes de Cambiemos de la primera sección electoral. De Frente para la Victoria implosionó el sello, digamos, quedó en Chubut, había hecho una placa rápida, era Chubut, quedó en Santa Cruz, naturalmente, quedó en Mendoza y no hay mucho más. Y Río Negro, ahí se me escapaba. Porque en Chaco se inscribió, pero finalmente va a terminar unificado con el peronismo. Con lo cual, la verdad es que solo en cuatro provincias queda el sello Frente para la Victoria. Y en todas las jurisdicciones, salvo en Chubut, van internas dentro del peronismo. O sea, hay interna entre los kirchneristas y los peronistas. Mendoza, hay interna entre los kirchneristas y los peronistas. La ciudad de Buenos Aires, que no va con el sello del Frente para la Victoria, donde podría haber hasta cuatro candidatos, porque Gustavo Vera va a ser candidato, y está ahí Hatman, de la izquierda también está ahí. Así que, digamos, eso es lo que dice Randazzo. Randazzo que a esta hora está hablando con los propios. Ocupado y preocupado en el armado electoral, y no descartan por primera vez en el entorno de Randazzo un eventual acuerdo con Cristina Fernández. Hoy hablé con un intendente de los que participaron en la reunión con la expresidenta de la Nación. Y él me dice que todavía hoy están haciendo todo lo posible para que se mantenga la unidad, que Florencio Randazzo sea parte de la misma, pero que baje su candidatura en el marco de otra fuerza política, que en este caso del Partido Justicialista. ¿Por qué motivo? Porque hay dos municipios que corren serio riesgo de pasar a Cambiemos, Urlingan y San Martín, ante la atomización del peronismo. Y dicen, ya tenemos bastantes complicaciones en la primera sección electoral, y si perdemos estos dos distritos fuertes de los importantes, bueno, directamente tenemos que empezar a pensar seriamente lo que va a pasar dentro de dos años. Ceballos, gracias por venir. Buenas noches. Bueno, ¿qué están viendo? Jordano, ¿qué están viendo? En el día de hoy se vio un poco la Argentina, vos lo mencionabas. Yo acabo de participar de la marcha en el obelisco por el tema de los discapacitados, el quite de pensiones. Es un tema tremendo porque el desprecio de Mauricio Macri y todo su gabinete de los CEOs para con pibes con síndrome de Down, que le falta un brazo o que tienen una discapacidad, que le quiten 4.000 pesos para ahorrarse 800 millones de pesos para distribuir esa plata después para los usureros de la deuda externa, para demandarle la plata para subsidiar a las petroleras, etcétera, etcétera. Segundo, el asesinato del chofer de la línea 514. Hemos estado ahí, mañana va a haber una marcha muy importante. Las patronales del transporte que están subsidiadas por el Estado Nacional, el gas hoy, la plata de inclusive los aumentos salariales, que son miserables, pero se los paga el Estado, no quieren poner una mínima seguridad cuando en Córdoba han militarizado para quebrar una huelga de los choferes, pero en este caso de la inseguridad, nada. Han tenido que ir a la gobernación, han tenido que hacer una marcha, un corte, un paro tremendo que vos nombrabas. Y bueno, podríamos seguir hablando de otros temas, pero... ¿Pero ve la sociedad ocupada en estos temas o a la sociedad le va la vida por otro lado? ¿Hay cierta apatía todavía con el contexto electoral? No, no, en el caso del discapacitado ha sido un impacto tremendo. Si el gobierno tiene que retroceder, vamos a ver si va a retroceder. Ya es oficial, va a retroceder. Pero si... A ver, lo que no quiere es que tenga que ir a fondo con las pensiones mal otorgadas, porque no puede haber en la Argentina el nivel de pensiones por invalidez que tienen provincias como Formosa, donde hay una cada 10. Pero todos los que se han movilizado... Uno de cada 10 habitantes tiene una pensión por invalidez. ¿Usted cree que eso es cierto? Hay un millón y medio de personas que lo necesitan, han recordado a 170.000 y todos los que se han movilizado es gente que... No, no, pero es que hay un millón y medio que la cobra. Porque no tengo claro que sean inválidos. Muy bien, pero el gobierno... Y ahí es donde hay que poner... Pero ahora con aquel que tiene un auto de alta gama... Pero que está midiendo al revés, está midiendo mal, porque está midiendo por ingresos. Lo que se mide es si es inválido o no, ¿no es cierto o no? Porque es una pensión por invalidez, tanto y en cuanto es inválido. Pero le han sacado 4.000 pesos a gente que tiene un cónyuge que gana una jubilación mínima de 6.300 pesos. Por eso, porque está mal hecho, está mal hecho el decreto y está mal aplicado ahora. Claro, pero no es un error. Yo creo que todas estas medidas del gobierno, porque es un gobierno que desprecia a los trabajadores, a los sectores populares, y necesita un ajuste para destinarle la plata a los que se han beneficiado con el gobierno de Macri. Yo creo que sí, que este gobierno es un gobierno bastante insensible respecto a la situación de los sectores más afectados, ¿no? Por eso razona, y razona en términos gerenciales y económicos. Nadie puede estar de acuerdo que se le otorgue una pensión a alguien que no tiene los requisitos para tenerlo. Ahora, eso es responsabilidad del mismo Estado del gobierno, demostrarlo para luego pasar a quitarlo. Y hacer las denuncias correspondientes. Porque hubo profesionales que lo validaron sin tener que hacerlo. Todos, funcionarios. Funcionarios que lo dieron sin localizar. Lo que no se puede hacer, porque ellos no están tan preocupados en llevar transparencia, están preocupados centralmente en ahorrar, digamos, en lo social. Entonces, ¿qué hacen? El Prima estuvo en la plata, no en realmente averiguar si realmente esas personas... La transparencia de quién se lo otorgaban. Exactamente. Entonces, recortaron sin realmente ver a quién. Entonces, me parece a mí, y ahora vuelven, pero siempre hacen lo mismo. Con el 2x1 hicieron lo mismo en el tema de, digamos, con la búsqueda de impunidad para los militares. Bueno, eso fue un fallo de la Corte, digamos, ¿no? Sí, pero, digamos... Y después hizo una ley del propio gobierno para acotar y limitar, digamos. Dos jueces que el gobierno quiso poner de prepo, recordemos que apenas sumió que hizo dos de los jueces que fallan a favor sobre tres, dos los que quisieron poner de prepo, ¿no? Y una serie de declaraciones de muchos funcionarios avalando el tema de la impunidad. Bueno, entonces, prueban. Si la sociedad banca, pasa. Y acá también, pero en los dos casos hubo, digamos, respuesta. En el caso del 2x1, masiva. Y en este caso, también, de las personas afectadas, bueno, están respondiendo. Entonces, yo insisto, ¿no? No creo que haya que darle pensión a quien no cumple los requisitos. Pero en este caso, digamos, el gobierno no investigó si alguien no tenía esos requisitos. Entonces, directamente, pasó a una serie de parámetros económicos que son absolutamente absurdos. Le preocupa ahorrar y no el tema de transparentar. Porque, aparte, la transparencia empieza por casa. Entonces, cuando ellos tienen el problema, por ejemplo, del correo, donde querían la familia de Macri, digamos, recibir un beneficio del Estado que le condone la deuda, indudablemente no pueden dar el ejemplo, ¿no? Lo mismo pasó con la ley de blanqueo. Habilitaron a los familiares de los funcionarios. Se había aprobado en el Congreso. Que ningún familiar de un funcionario podía ser beneficiario de la ley de blanqueo. Por decreto, la sacó Macri. Un dato porque decían que le sacaron por un problema de presupuesto. Los 800 millones de pesos, que son 50 mil dólares que le han sacado a los discapacitados, comparemoslo con los 10 mil millones de dólares que le pagaron a los fondos buitres y comparemoslo con los 16 mil millones de dólares que se van todos los años por los pagos de los intereses de la deuda externa. Claro, después no hay para los discapacitados, no hay para los maestros, no hay para los hospitales y no hay para nada. 800 millones igual son 50 millones de dólares. 50 millones de dólares. Comparémoslo con los 10 mil millones de dólares que es la primera ley que votó Macri con el apoyo de todo el arco opositor. Porque estamos hablando que lo apoyó Macri, lo apoyó el Frente para la Victoria, lo apoyó el Frente Renovador. Claro, claro, el Frente de Izquierda. O sea, del Caño, que fue electo por Mendoza, va a ir por la provincia de Buenos Aires. Miriam Bregman, histórica candidata, vuelve a ser candidata en la ciudad. Legisladora. A legisladora de la ciudad. Pitrol es el candidato a senador en la provincia. Y luego en la ciudad también, candidata a diputada nacional. Marcelo Ramal, que va a compartir también la lista. Que es actual legislador porteño. Sí, y que va a acompañar... No, no es actual legislador porteño, sino que... Ah, sí, Marcelo Ramal, claro, porque tiene dos mandatos. Lo comparte con Laura Marrone, que es la compañera que está como precandidata también a diputada nacional por la ciudad. Y en el caso de Córdoba es muy importante porque Liliana Olivero... Liliana Olivero es una compañera de Izquierda Socialista que encabeza la lista. Es una banca que le robaron a Liliana Olivero en la elección anterior. Le pusieron en las boletas, en las elecciones finales, las mismas de las PASO. Entonces, como decía PASO, no le contabilizaron 20 votos por urna. Fuimos a una apelación... Usted dice que no fue diputada porque hubo una irregularidad que de otro modo le hubiera puesto. Sí, sí. Diputado Mestre, el hermano del intendente Mestre, que ahora... Diego Mestre. Diego Mestre es el que le robó la banca, sí. Con el acuerdo de Schiaretti, ¿no? Y usted juega con Massa. Sí, 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 efectivamente. ¿Y hay espacio en el peronismo o en la provincia de Buenos Aires para el acuerdo Massa-Stolvizar? ¿Entiende que la sociedad puede dejar de ser dicotómica? No es dicotómica. Yo no creo que tenga que dejar porque no es dicotómica. Ni siquiera en el 2015. En el 2015 casi que hubo tres tercios en la elección... No en el balotaje, ¿no? En la elección general primero, ¿no? 32, 33, 30 y 22. Eso fue el resultado. Y ahora mucho menos. No, 37, 30 y 22. Entonces, no hubo un 90% entre dos fuerzas, ni un 85% entre dos fuerzas. Y ahora menos. Elección legislativa y la preocupación de la gente, ¿no? Las cuestiones de la pelea de los lugares, como están discutiendo esencialmente, digamos, en el caso de... Bueno, eso se pelea en todos lados, también en el Frente Renovador, ¿o no? Nosotros en esto esperamos a cerrar el acuerdo y ahora recién vamos a empezar a discutir las candidaturas. Y las presentaremos el 20. Pero fíjate que nunca tuvimos eso, el caso que pasó acá en el Partido Justicialista, ¿no? Que una cosa insólita, lo vaciaron, no le dieron participación al randazo. Bueno, ahí hay una situación muy nueva, ¿no? La verdad que no se vio nunca lo que se está pasando ahí. Por eso nosotros también estamos diciendo, bueno, todo aquel que quiera participar y venir al Frente Renovador, al Frente de un país, que venga. Que participe acá y que podamos, digamos... Sobre todo, pero no estar hablando siempre del pasado. Porque si no, si tenemos los candidatos que van a hablar del pasado, entonces tenemos que hablar del futuro. Antes de hacer la última pregunta, a los dos quiero saludar en el Skype está... Me dicen Mario López, delegado de GGM en Las Flores. Es telefónica. Mario, ¿cómo le va? ¿Qué dice? El gusto de escucharlo. ¿Cómo está? Hola, Paulino. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por atenderme. Lamento mucho lo que están atravesando. Mañana van a movilizarse para una olla popular a la Ruta 3, ahí a la altura de Las Flores, kilómetro 187. En particular porque tienen retraso en el pago, porque ha habido suspensiones, porque en todo caso hay despidos. ¿Cuál es exactamente el contexto en el que va a discurrir la protesta mañana? Bueno, en realidad nosotros ya hace casi tres meses que estamos sin trabajar, estamos suspendidos, sin cobrar. Por ahí estamos cobrando 500 pesos por semana, a veces mil pesos, el municipio está colaborando y las semanas que el empresario no deposita plata lo hace el municipio como una ayuda. Y bueno, hace bastante tiempo que venimos con esta situación, tenemos en total una deuda aproximada de 9 millones con los trabajadores. Así que bueno, la verdad que el panorama es muy complicado y más en una ciudad como Las Flores, que es poco habitante y con 300 puestos de trabajo al límite de perderlos. ¿Qué están fabricando en GGM hoy? GGM, hasta que estábamos trabajando, estábamos fabricando Pony, Signia y Asif. ¿Y eso dejó de fabricarse por completo? ¿Cómo? ¿Dejó de fabricarse por completo? Sí, 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 hoy la empresa no está produciendo directamente. ¿Cero? Sí, sí, no, no, no hay producción, la fábrica está cerrada. Lamento mucho la circunstancia, ojalá que tomen cartas en el asunto quienes correspondan y que el conflicto se subsane. ¿Mañana entonces a qué hora se movilizan a la ruta, a las 10? Nosotros vamos a salir a las 9 de la mañana de la empresa, vamos a ir caminando por la ciudad hasta hacia la ruta 3, y ahí vamos a hacer el corte y vamos a instalar una olla popular. Esperemos que las autoridades se hagan cargo del problema que hoy está acechando a toda la ciudad, en realidad porque en la ciudad son alrededor de 4 o 5 millones de pesos que no están girando. Sí, sí, no, lo conozco perfectamente y lamento mucho por lo que están atravesando. Martín, te mando un abrazo, ojalá que salga todo bien y que aparezca alguna respuesta oficial. Un saludo. Bueno, gracias Paulino, hasta cualquier momento. Ahí estaba el delegado de GGM en la ciudad, me toca de cerca, estuve el fin de semana, una charla abierta con... Nobleza obliga. Nobleza obliga. Sí, me contaron el caso y digo... La propuesta que nosotros tenemos para esos casos es que esa empresa debe pasar a manos del Estado, de la provincia o del municipio y que sea controlada y gestionada por sus trabajadores para que no pierdan los puestos de trabajo. Porque no puede ser que esas empresas, muchas de ellas, se han beneficiado enormemente en todo este tiempo y ahora cuando le hagan una situación de crisis, o es despido, o es cierre, o es concurso preventivo. El dueño es Guillermo Gotelli, un empresario que tiene un prontuario importante y el problema es qué hacer. Si le dan la plata a Gotelli o no, el gobierno no quiere en principio, está reclamando un crédito de 30, 40 millones de pesos, pero es una situación fácil. Es la exadida, si no me equivoco. Pero el Ministerio de Trabajo no hace nada, el Ministerio de Trabajo es cómplice. Que el Ministerio de Trabajo, tanto de la Nación como de la Provincia, son cómplices de esas patronales, ese es el problema. Ahí tienen que pagar el plato roto los trabajadores que a lo mejor han dado la vida con una empresa. Jorge, lo último. En la base de la pirámide, ¿estás notando una degradación que continúa después de lo que fue el 2016, el impacto post-devaluación con ansa de precios generalizados, pérdida de trabajo, contracción del empleo, etcétera? ¿O finalmente crees que lo peor ya pasó y que hay sectores que al menos en la changa están recuperando parte de lo que perdieron? No, no se visualiza. Te puedo hablar con más precisión de lo que es el conurbano. Ahí la tasa de desempleo es la mayor del país y no se observa ninguna recuperación allí. Lo que vos planteás no es conurbano, pero es eso que ocurre ahí, ocurre en muchos lugares. Sobre todo el tema es que ha habido mucha pérdida de poder adquisitivo de los sectores medios y la gente que vive en el conurbano, que vive de la economía informal, que hace changa, que albañilería, jardinería, esa gente se quedó sin trabajo. Esa gente, esa persona tiene que ir al comedor comunitario, está en una situación difícil y se mezcla con... O sea, la tiene que pelear más de la cuenta. Sí, con mucha degradación, como decís vos, porque por ejemplo el otro día, ahí en Rafael Castillo, el barrio Abadía y el Torero, en ese lugar los vecinos y los docentes no pueden ir por el problema de la inseguridad. O sea, ya pasó en Villa Fiorito que tuvieron que cerrar algunas escuelas porque no podían dar clases por eso. Y acá también asaltan a los docentes y en algún caso a los papás cuando van a buscar a la tarde a los chicos, retiran a los chicos de la escuela. Y hay inacción del Ministerio de Seguridad Provincial y del mismo municipio. Se están desamparados y eso es una desgregación social grande. Sí, ese es el problema, no que hay personas allí. Gracias. Gracias, Pablo. Hasta la próxima. Gracias a vos, Pablo. Nos reencontraremos si Dios quiere. Ambos van a ser candidatos, usted también va a ser candidatos. Sí, probablemente. Porque no discuten el de Cauca, va a estar en la lista. Va a estar en la lista. Esperemos que sí, pero... Eso dice por lo pronto. Esperemos que sí. Gracias, Jorge. Bueno, nos reencontramos. Pausa, la última, ya volvemos. Está la hora de 3 de Belén y todo lo que queda todavía como anticipos en estos minutos finales. Telecentro te trae el mejor combo con 30 megas de Internet Wi-Fi. Tenés megas de sobra para navegar, descargar, subir, likear, hashtag o viralizar lo que quieras. Además, telefonía fija con 2.500 minutos libres para que te canses de hablar. Y como si fuera poco, más de 60 canales HD. ¿Querés? ¿Querés más? Convertimos todas las teles en Smart con acceso directo para ver Netflix, YouTube y Telecentro Play. Todo por solo 1.098 pesos final por mes. Telecentro, te conecta todo. ¿Querés empezar el día con todo? Hacé como yo. Tomá Centrum. Que ahora se renovó y su fórmula ajustada de vitaminas y minerales me da múltiples beneficios para mi día. Tomá Centrum. Y si tenés más de 50 años, probá Centrum Silver. Centrum. Completo de la A al 5. Chicos, sacamos el libro de matemáticas. Seguimos aportando en educación. Lo que parecía imposible, hoy es una realidad. Es a la escuela mejor con libros. Un proyecto diseñado por el municipio de La Matanza para toda la comunidad educativa. Entregamos 365.820 libros de texto que garantizan el mismo acceso a una educación de calidad para todos. Tenés tus libros. Tenés tu oportunidad. La Matanza avanza. Bueno, naturalmente lo piden. Y acá está, y la hora tres. Bueno, la China Suárez le preguntaron sobre su extrema delgadez. Está muy flaca. Y ella dijo que está todo el día con los cuatro chicos. Haciendo alusión a Rufina y a los hijos de Pampite y Benjamín Vicuña. Y esto, por supuesto, trajo muchas repercusiones. Ahí se están callando en el estudio. Muy bien. Sí, porque te desconcentra. No, no, yo puedo hacer dos cosas a la vez, Paulina. Y hay que tuitear también. Mirá qué definición. Perdón, el título de ella es que están acostumbrados al conflicto y al puterío. Dijo ella. Está bien. Me iba a acercar, pero decís las cosas a la rafo. Dicen que está flaca porque está todo el día. No, así te amigo, Paulino. Pero mirá esto. Quieren ir a la playa, este verano falta todavía. Pero esa gente que tiene posibilidades de ir a Miami. Mirá, mirá la malla enteriza. No me gusta. Es furor. No me gusta. No me gusta nada. Chicos, se llama The Sexy Chess Swimsuit. 45 dólares. No me gusta nada. ¿Qué les parece, Orteli? ¿Y el pelo? Nada. ¿Cancelaré? Es un símil del cuerpo del hombre. Es el cuerpo del hombre. Simula el cuerpo del hombre. Carísima, 45 dólares. Yo me compro 4 con 45 dólares. Por favor. ¿Me olvidaste? ¿Se dañó? Párate los días. Para mí es horrible. Venía el programa así, Belu. Te esperamos. Bueno, espérame para el verano que me tengo que poner linda. Bueno, ¿y qué pasó con Luciana Salazar? Me tengo que poner linda. Sí, con Luciana Salazar le robaron 50 mil pesos. Parece que se lo sacó un hacker, ¿no? No sé, pero dice que fue por cajeros. Poran distintas extracciones de cajeros automáticos. Y ella, por supuesto, tuiteó en contra de la entidad bancaria, enojadísima, porque dice que fueron de distintas extracciones que le hicieron. La suma de 50 mil pesos y dijo que, por supuesto, las cámaras de seguridad tendrían que haber detectado a quienes cometieron este delito. Así que, bueno, quedó en el Twitter, 50 mil pesos, qué sé yo, pobre. ¿Cuánto cuestan? Gracias, Belén. No, una operación menos. Hablando de plata, ¿cuánto cuestan las elecciones? 5.200 millones de pesos. ¿Cuánto? 5.200 millones de pesos. En todo el país. Las paso primero, las generales después. Esto es desde la impresión de boletas hasta la seguridad, todo, todo. El combo completo. Entonces, es que para mí no es un gasto, son inversiones en democracia, se tienen que votar, es válido. El problema es que destrozamos el instrumento de la paso. Vamos a una encuesta abierta general, salvo excepciones, son rosas, que las hay, que no fue el escenario del 2015, porque en el 2015 hubo paso. En, cambiemos, hubo paso en el Frente Renovador, no hubo paso en el Frente para la Victoria, que tenía candidato único. En el Frente para la Victoria de la Provincia de Buenos Aires sí hubo paso. Sí, a gobernador, efectivamente, que dejó el tendal, vale la pena decir. Bueno, 5.200 millones de pesos. Sí, son 700 millones de pesos menos de lo presupuestado, pero de todas maneras, y en relación con 2015, si tienen en cuenta la inflación, se está ahorrando dinero. Pero es mucha plata. ¿Y Ritondo coqueteó con Massa en Tigre? Sí, fue a un acto y dijo que Tigre es el ejemplo de cómo hay que hacer para trabajar en mejorar la seguridad. Y estaba Julio Zamora, el Intendente, y Sergio Massa, el Diputado Nacional. Son amigos, Ritondo y Massa. Sí, bueno, eso es cierto. ¿La Oficina Anticorrupción hizo la denuncia contra el Inca? Definitivamente. Sí, hoy a la mañana fue una de las primeras denuncias que entraran en Comodoro Pi, contra Caseta, contra Robito, contra Masure, Cardoso. Esto es por administración infiel, obviamente, por un montón de irregularidades. Y Abeluto, después, estuvo hablando con algunos medios, diciendo que no descartan nuevas denuncias. O sea que, efectivamente, podría tratarse de irregularidades. Entró en el juzgado el doctor Rafecas. Rafecas va a investigar. Bueno, el juez va a ordenar las medidas de prueba, Rafecas dirá que sí, que no. Y en tema de los fondos buitres, ¿cómo terminó? A ver, en esta causa, el fiscal Delgado solicitó que se cite a testimoniar a todas las personas que estuvieron con los funcionarios en la negociación, en la previa, y también que se cite al que actuó de mediador, ¿te acordás? A fines del 2015, principios del 2016, que fue Daniel Pollack, que actuó como mediador, que lo puso en riesgo. Bueno, a ver, es una causa que está investigando si hubo negociaciones incompatibles o posible tráfico de influencias. Entonces, a raíz de esto, quieren ver justamente con las testimoniales, se libraron exhortos a Estados Unidos y a Bahamas para ver si se pueden tomar estas testimoniales de esta gente y que digan si realmente estuvieron o no con los funcionarios, si se reunieron antes, si hubo reuniones extraoficiales, porque eran conocidos de los funcionarios del macrismo. Impecable. Perfecto, Lourdes. No se distrajo de nada. Brillante. Bueno, gracias, Nacho. Hasta London. Nos vamos despidiendo. Bueno, rápida agenda para el cierre de esta jornada, lo que se viene el viernes, aunque sea muy veloz. En principio, Macri se reúne con San Paolo y almuerza, ¿no, Nacho? Sí, almuerza mañana, va a estar Angelis y va a estar Chiquitapia. ¿Cómo cari? Chiquitapia, mirá vos. Cumbre del Pro, finalmente, en la provincia de Buenos Aires. Sí, en Pilar. En Pilar. Dicen que Macri va a jugar al fútbol, hay que ver. ¿En serio? O sea, primero, pero es que a la mañana o en la noche? A la tarde. Que cuide la rodilla. Después del almuerzo. Después del almuerzo. Y por ahí se emociona. Habitualmente es a la cela. Declara Ricardo Jaime mañana ante Bonadio por los subsidios al gasoy para el transporte, donde está imputado. Así es. Mañana va a ser trasladado por el servicio penitenciario, así que seguramente 9 de la mañana ya estará en los tribunales de Comodoro Pi. Ya llega Clara. Sigue el Salón del Automóvil y el Festival de la Poesía en la Ciudad de Buenos Aires. Todos atractivos, uno en la rural, el otro en el Centro Cultural Kirchner. Vale la pena. Festival de la Poesía que tiene poetas de primerísimo nivel. Muy bien. Y que fue inaugurado justamente en el día de allá. Bueno, la foto del día es la de Carolina Stanley. No hay vuelta. El gobierno decidió dar marcha atrás con las pensiones por invalidez y los recortes. Obviamente camino a la tapa de todos los diarios después de las manifestaciones muy importantes en distintos puntos del país y el desaguisado que implicó recortar pensiones que nunca debieron ser recortadas. Mi foto del día rápidamente un actor de Hollywood que ya no está tanto en Hollywood, a ver si lo reconocen. Bueno, solía ser la de Momia, ¿se acuerdan? Sí. Brendan Fraser. Sí. Bueno, al diablo. ¿Qué pasó? Ahí quedó, así. Está irreconocible. Ah, la foto es porque está irreconocible. Ah, lo entendí. Perdón. Fue noticia por eso, porque dice que está como un poco en el 98 fue el parecido a los tuyos. Claro, fue el hombre más sexy del mundo en el 98. Bueno, así está. ¿Qué va a ser? Un camión. Un camión pasó por ahí. No, bueno, no. Chau, nos vamos. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana.